Dos mejores amigas, quienes están felizmente casadas, se escapan para tener aventuras secretas, usándose la una a la otra como coartada. Sin embargo, todo cambia cuando una de ellas desaparece repentinamente, y la que queda ahora está atrapada en su propia red de mentiras. Hoy en Operación Cinéfila, ¡Siempre Fiel! Esta es la historia de dos mejores amigas. La primera es Bodil Becker, quien trabaja como jueza y está felizmente casada y tiene un hijo. Ella tendrá un viaje junto a su mejor amiga y por ello decide regalarles dos entradas a su esposo y a su hijo para que vayan a ver un partido de fútbol. En la estación del tren, Bodil se encuentra con su mejor amiga Isabel y cada una se despide de su pareja. En pleno viaje, las amigas ya planean cómo será su itinerario, pues esta clase de viajes lo hacen muy a menudo, en la que ambas se cubren las espaldas mutuamente para vivir aventuras secretas. La primera en cubrir todo será Bodil, quien tendrá que asistir esta noche a una conferencia y tendrá que enviar mensajes antes y después de dicho evento. También al día siguiente se tomará diferentes fotografías como si estuviese con su amiga disfrutando de su viaje. Todo esto mientras Issa se pierde en su aventura. La amiga de Bodil también le deja su teléfono porque ya sabe que su pareja le instaló un rastreador y si lo lleva consigo, se enteraría que no está con su amiga. Al llegar, las chicas ya saben cómo funciona todo y lo primero que hacen es tomarse una fotografía para que sus familias la vean. Pero segundos después, las chicas ya toman caminos diferentes. Bodil se instala en su casa de playa y al llegar se percata que alguien está dentro. Ahí logra encontrarse con su hermana Yara a quien le reclama de que ya no tiene derecho de estar en esta propiedad porque le ganó el proceso judicial. Yara siendo un poco sarcástica, al final se termina marchando mencionando que no volverá a molestar a su hermana. Por su lado, Issa se instala en un hotel al que acude muy a menudo, pues la recepcionista ya la conoce e incluso le pregunta si desea la habitación de siempre. Por la noche, la chica asiste a una fiesta muy exclusiva y empieza a buscar a alguien más. Al encontrarlo, esta le da una gran suma de dinero, al parecer pagando por algo muy secreto. Bodil por su parte sigue el plan que tiene y asiste a la conferencia de un tal Michael Samuels y toma las fotografías para enviársela a su pareja y también al de su amiga. En pleno evento, el conferencista cruza miradas con Bodil y esto hace que al final de la conferencia, ambos decidan ir hacia otro lado. Primero dan un paseo en bote para que al final terminen juntos en la casa de Bodil. Al día siguiente, nuestra protagonista recibe la llamada de Luke, la pareja de Issa quien la está buscando, pero como ella no está, Bodil le miente mencionando que ella se encuentra en la ducha. Luke, muy desesperado, le menciona que se rompió el tobillo y por ello le reservó boletos de tren a Issa para que pueda regresar de inmediato ya que necesita de su ayuda. Bodil enseguida le informa esto a Issa y como no tiene de otra, tiene que regresar a casa, pero antes de tomar su tren, le informa a su amiga que pasará por su casa ya que necesita recoger su teléfono. Bodil le informa que no estará en casa así que lo dejará en la mesa y puede encontrar la llave debajo del tapete. Tras esto, Bodil y Michael deciden ir a la playa a pasar más tiempo juntos. El chico le avisa a Bodil que canceló su conferencia de esta tarde para que puedan pasar más tiempo juntos y a ella no le agrada esto, por lo que le dejan claro que el hecho que la hayan pasado bien no significa que ahora serán enamorados. Incluso le menciona que si lo ve en la calle, lo va a ignorar. Bodil decide tomar un chapuzón y Michael por su lado prefiere marcharse. Más tarde al regresar a casa, Bodil ve a un tipo y a su perro manchado de sangre, por lo que apresura su camino y se lleva una gran sorpresa. En la entrada de su casa, descubre una gran cantidad de sangre junto a una maleta que al parecer es de su amiga. Bodil enseguida llama a Isa y al no tener respuesta, inmediatamente llama a la policía. La detective le realiza las preguntas respectivas, pero Bodil no cuenta toda la verdad. Le menciona que ella no estaba en casa cuando Isa desapareció y la última vez que habló con ella fue antes de irse a nadar a la playa completamente sola. La detective le pide informar a los familiares de Isa y le informa que la investigación seguirá en curso. Bodil tiene que llamar a Luke para informarle y como está nerviosa, se toma un par de shots para poder contarle todo. El esposo de Isa, muy desesperado, no sabe qué hacer porque tiene el pie lastimado, pero el esposo de Bodil lo ayudará para que pueda venir de inmediato. La amiga de Isa no se queda con los brazos cruzados y va a buscar información. Primero va hacia el hotel en donde se hospedó su amiga, pero no le dan mayor información. También acude al local donde fue la fiesta al que su amiga asistió, pero tampoco obtiene nada. Luke llega a la casa de Bodil y la detective les informa que la sangre en el piso coincide con el de Isabel, por lo que ya emitieron un alerta para que puedan buscarla. Luke queda muy desconcertado y es llevado a la casa. La detective necesita saber si alguien puede confirmar que Bodil estuvo nadando en el mismo momento que ocurrió el crimen, por lo que la chica no tiene de otra que contarle que estaba con Michael y él puede confirmar esto. Más tarde, la policía logra ubicar el teléfono de Isa y dentro encuentran una fotografía muy perturbadora en donde se le ve a Isa en el piso llena de sangre. La detective cree que la asesinaron con un garrote. Este es un trozo de alambre que también puede ser una cuerda de piano con un mango de cada lado para aplicar fuerza. También identifican que este crimen fue pagado por alguien, ya que el asesino anónimo informó al contratante llamado Satkin 1337 que la misión fue cumplida. Todo esto mediante la dark web. La detective le consulta a Bodil si le suena ese nombre o si se le ocurre que su amiga haya tenido un amante celoso, pero ella niega saber algo. Esto es muy chocante para Bodil quien termina llorando a mares dentro del baño. Al regresar a casa, nuestra protagonista recibe un paquete que al abrirlo es un libro, pero no le toma mayor importancia porque se distrae con unos ruidos. Ahí nos enteramos que dicho libro es de autoría del esposo de Isa. Bodil intenta contarle la verdad a Luke ya que Isa no pasó la noche con ella, pero él no le cree, mencionando que su esposa le envió fotografías y pruebas de que estaba con ella, por lo que cree que está diciendo tonterías. A la mañana siguiente, Bodil toma la decisión de contratar un abogado y contarle la verdad a la policía. Esto no sale nada bien porque la detective le parece muy sospechoso que esté cambiando de versión varias veces y más aún cuando Michael negó haber estado con Bodil el día del crimen y declaró que no la conoce. Esto cae de sorpresa a Bodil quien no sabe qué decir. Ahora nuestra protagonista es advertida que no puede dejar el país mientras dure las investigaciones. Mientras descansaba, Bodil se despierta asustada ya que es observada por Luke. Este le encara mencionando que piensa que ella le fue infiel a su esposo y que Isabel al saberlo pagó las consecuencias. En ese instante ingresa al esposo de Bodil y apacigua las cosas. A la mañana siguiente, Bodil busca a Michael. Después de una charla, este se compromete a hablar con la policía para dar su testimonio del día que Isa desapareció. Bodil es citada por la policía, quienes le muestran cámaras del hotel donde estuvo su amiga. Ahí puede verla besándose con su hermana Yara, lo cual la deja muy sorprendida. Después de unos días, Yara visita a Bodil. Esta le confiesa que había planeado con Isa irse juntas ya que tenían mucho tiempo de relación y si su amiga no se lo contó, es porque ella ha sido muy controladora. Yara le pide que le ayude a buscar sus datos en el registro de investigación para irse, ya que la policía le quitó su pasaporte. Bodil se niega al inicio, pero al final termina ayudando a su hermana. Esta, antes de irse, le entrega una pistola eléctrica mencionándole que con ello puede defenderse, que Isa no debió estar en casa y sobre todo que preste atención ya que todo se trata sobre ella. Mientras analizaba en lo que le dijo su hermana, Bodil es contactada por su hijo, quien le pide que le envíe su trabajo que está en la laptop de su padre. Al ver que su esposo está ocupado, Bodil coge la laptop para buscar la tarea. Al revisar, se da con la sorpresa que hay cámaras en su casa, de las cuales su esposo ha estado vigilándola. En ese instante aparece su esposo y Bodil hace como si no hubiese visto nada. Ya por la noche mientras dormían, Bodil vuelve a revisar la laptop y encuentra grabaciones teniendo intimidad con los hombres que engañó a su esposo, algo que la deja en shock. Bodil vuelve a coger la laptop y sale huyendo de su casa para ir a la policía. Al querer mostrarle los videos mencionando que ella debió ser la víctima y no su amiga, se da con la sorpresa que estos archivos fueron borrados. La policía no cree nada de lo que le dijo y Bodil no tiene de otra que retirarse. Al no querer regresar a su casa por temor a que su esposo la pueda matar, busca a Michael. Al instalarse, Bodil empieza a tocar un piano. Al darse cuenta que con una de sus cuerdas fue asesinada su amiga, Bodil sale huyendo. Para su sorpresa, su esposo la estaba esperando en la puerta, ya que había encontrado la dirección de su amante. En el trayecto, este le menciona que no le importa que tenga aventuras, siempre y cuando no se vaya lejos de él. Al llegar a su casa, su esposo le da una pastilla para que descanse, la cual Bodil finge tomársela. Al ver que este se retira, Bodil quiere huir, pero en su camino se encuentra a Luke desmayado por una sobredosis. Su esposo también llega a la habitación y juntos lo ayudan y lo hacen descansar. Bodil encara a su esposo, acusándolo de querer acabar con ella al saber que lo engañaba. Este le confiesa que no es así y que solo le gustaba verla con otros por placer. Después de atarlo, Bodil quiere llamar a emergencias para que vengan por Luke. Al cargar el teléfono, descubre que el nombre que Luke puso al protagonista de uno de sus libros es el mismo nombre del tipo que mandó a matar a Isa. En ese momento aparece Luke, quien nos aclara todo el panorama, confesando que Isa no era la que tenía que morir, sino ella, que su esposa era su alma gemela y que por su culpa ya no está. Pues sí amigos, Luke quería acabar con Bodil ya que ella le metía ideas a su amiga, mencionándole que no creía que Luke sea bueno para ella, porque todo el tiempo la quería a su lado de una manera opresiva y no la dejaba salir o tener su espacio. Tras una distracción de Luke, Bodil sale huyendo y es perseguida por este, quien tiene una hacha en la mano ya que está dispuesto a acabar con ella. Bodil escapa como puede hasta llegar a la playa. Ya dentro del mar, Bodil se defiende y termina acabando con Luke. Después de lo que pasó, la policía llega al lugar y se llevan el cuerpo de Luke. Bodil es informada por los oficiales que todo lo que descubrió era cierto, que ella era el objetivo de Luke, quien había contratado un asesino para acabar con ella, pero como no estaba en la casa se confundieron y acabaron con Isa. Bodil queda libre de toda investigación y le hacen la entrega del pasaporte de su hermana. Su esposo finalmente vuelve a casa con su hijo y Bodil se queda mencionando que hará unos trámites. Al revisar el libro de Luke, Bodil se da cuenta que este fue enviado por su amiga Isa, lo cual le parece raro. Inmediatamente va en busca de su hermana. Al llegar al aeropuerto donde estaba Yara, logra ver a su amiga Isa, quien le pide perdón por no haberle contado nada. Isa descubrió que su esposo contactó a un asesino para acabar con Bodil. Para no permitirlo, contactó al mismo asesino y le pagó el doble para que no le hiciera daño. Junto a Yara, idearon un plan para deshacerse de Luke haciéndose pasar por muerta y que este piense que el asesino se confundió. Bodil le reprocha por no haberle contado nada, pero Isa le menciona que Yara intentó decírselo indirectamente y que también envió el libro con su mensaje, el cual se dio cuenta muy tarde. Finalmente, ambas amigas se despiden. Bodil también se despide de su hermana, a quien le pide cuidar a Isa. Mientras ellas partían, Bodil recibe la llamada de Michael, con quien al parecer se seguirá viendo. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.